¡Venga, va! ¡Burri! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Venga, va! Que ahora sí, ahora sí, esta es la definitiva Esta es la definitiva, lo juro Por Snoopy ¡Vámonos! No, no, si me va a dar por culo este juego, ¿eh? ¿Burri? Todo por tu culpa Por regalármelo ¡Ay, no, no, no! Salta, salta encima Vale ¡Ah, claro! Puedo estar infinitamente ahí arriba ¡Ojo! Vale Ojo, que voy a probar una cosa luego ¡Ay! Que a lo mejor he encontrado una forma de matarlo más fácilmente ¡Uy! Apurando ahí Y saco apurando siempre Vale, vale Ya tenemos la segunda fase más o menos dominada O sea que ¡Ah, vale! Evita que yo esté ahí ¡Ah, qué cabrón! Lo hace queriendo Cuidado Cuidado Venga, va Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos dominados Vale, vale, vale Me tira Con eso hace Hace que me vaya a la puta ¡Uy, no! ¡No, tío! ¡No! Ya la hemos liado Ya la hemos liado Venga, va No pasa nada Solo me ha quitado dos ¡Venga! Vale ¡Ojo! ¡Ojo! Si voy aquí arriba ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Mira! ¿Habéis visto eso? ¡Ojo! Me he enganchado en su mano, tío Eso no lo sabía Vale, ahora me voy en medio Vale Cuidado Vale Cuidado Me quedo aquí ¡Me quedo aquí! ¡Ah! ¡Me quedo aquí! ¡Le pego una palita desde aquí! ¡Toma, hijoputa! ¡Ay! ¿Puedo repetirlo? Si quiero ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, no! No sé si sirve eso Bueno, es igual Me quedo aquí ¡Ojo! Que he encontrado un bug, eh ¡Ay! ¡Que me he caído! Vale ¡Ojo! ¡Muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡El rey del bug! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! No me lo puedo creer, eh ¿Cómo encuentro bugs hasta en los juegos más básicos, tío? ¡Vámonos! Lo hemos conseguido ya Vale, creo que ya viene Estaban esperando ahí, ¿sabes? Por favor Esta vez déjame hacer Lo de la profecía Yo aquí no me meto Haced lo que queráis Así que has superado la prueba de poder Vale, ¿qué toca ahora? Para cumplir la profecía Ahora debes superar la prueba de fe Dando el salto ¿El salto? El salto, sí No lo entiendo Bueno, es una prueba de fe Un salto Salto de fe Tiene su lógica, ¿no? ¡Salta de una vez! Venga, solo quería que fuera un momento épico Ahora, héroe Presta tu valor a la esperanza Tu fuerza a la determinación Y lánzate a tu destino Para emerger como el único y verdadero mensajero ¿Saltamos? ¿Saltamos? Yo soy más de book Her ¿De book Her? Ah, de burger, ¿no? ¡Salta! ¡Venga, vámonos! Prueba de fe ¡Ojo! 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 ¿Qué está pasando? ¡Soy el Raiden, tío! ¡El Raiden de Mortal Kombat!